Un choque entre un ferry y un carguero en Bangladesh dejó al menos 66 muertos y decenas de personas siguen desaparecidas, según informaron autoridades locales. El accidente tuvo lugar en el río Padma, a unos 90 kilómetros al oeste de la capital, DACA, y a bordo de la embarcación viajaban unas 150 personas. Varios pasajeros consiguieron salvarse con la ayuda de los lugareños, mientras que otros continúan siendo buscados por los rescatistas en el lugar.